Música Heme aquí Señor, envíame Si te puedo servir aquí estoy En tus manos Señor, como el barro soy Para que me hagas a tu imagen, tómame Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Si mi vida te sirve, le entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Si reservas y condiciones te serviré Nos presentamos delante de ti Señor Y nos rendimos a ti Señor De la aboración Señor, yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Señor, en la suprema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere adoración Que te quiere adoración Señor, Señor Señor, yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Señor, en la suprema adoración Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Que te quiere adoración A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré Señor, Señor A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida A cada instante de mi vida Siempre te exaltaré A cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor A cada instante de mi vida Yo te agradeceré A cada instante de mi vida Yo te agradeceré Y tú, Señor A cada instante de mi vida A cada instante de mi vida Si, a cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Si, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Bendito Dios Creamos una habitación Señor Con nuestra donación Bendito Dios 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 Oh, cantaselo a tu Dios y salve aquí, Cristo, él me aquí, hoy me quiero entregar para ser tu voluntad. Guíame, Señor, oh Cristo, él me aquí, Cristo, él me aquí, hoy me quiero entregar para ser tu voluntad. Guíame, Señor, oh Cristo, déjame besar tus pies. Oh, mi 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 Cristo, déjame besar tus pies. No calles, Señor, estoy aquí escuchando, pidiendo saber que está tu corazón, mi Dios. Dios, yo creo en cada palabra que sale de ti. Oh, yo creo en cada palabra que me has dicho, Señor. Y no me olvidaré, no me olvidaré, no, de tu misericordia que me salvó. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame besar tus pies. Déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber, agua eterna. Mi sella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escucharte, Señor, te escucho. Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, Señor. Señor, díselo en tus propias palabras, en las vigilias de la noche, Señor, en las vigilias de la noche. Señor, mi alma va en pos de ti, Señor, para oír tu voz. Dios, Dios mío, eres tú. Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. Señor, así como te he mirado en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, Señor. Señor, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, del Dios vivo. Señor, me presentaré y en ti esperaré a escuchar tu voz, a mirarte, Señor. Señor, tú me hablas y me dices, mío eres tú. Por eso me levanto, por eso te digo, respladeceré con tu gloria. He escuchado la trompeta, he escuchado el sonar, y hoy respondo a ti, hablo con mi boca tus palabras. Y declaro, el reino de Dios está aquí, sí está aquí, el reino inconmovible, y la gracia del Señor. Está aquí. Dí conmigo, yo recibo la gracia, recibo el favor de mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida, tu perfecta voluntad, y que todas las cosas son hechas hermosas en tu tiempo. En tu tiempo, yo te sigo, yo te busco. En ti, confía mi corazón. En ti, confía mi corazón. Corazón de ti, reposa mi alma, y seré descansada en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, y seré descansa. Corazón de ti, reposa mi alma, y seré descansada en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Si en mi vida, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Oh, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida estás obrando. Oh, en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Este es un canto que hemos cantado en esta noche, porque lo sabemos de corazón. Pero algunos en esta noche, pero algunos en esta noche tienen que hacerlo, una declaración profética. Señor, Señor, yo confío. Señor, yo confío, yo confío en que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Porque tú me amas. Dilo conmigo, Señor. Dilo conmigo, Señor, tú me amas. Dilo conmigo, Señor, tú me amas. Siempre me has amado. Y siempre me amarás. Tú nunca dejarás de amarme. Y tu amor me sostiene. Tu amor me fortalece. Y por eso yo lo canto. Por eso yo lo declaro, Señor. Que en ti está mi confianza. No importan las circunstancias. Yo me levanto en fe. Y declaro que tú eres digno. Sí. Porque eres digno. Digno de alabar. Eres digno. Digno de adorar. Mi Dios y Redentor. Mi Rey Consolador. Eres mi Padre. Dios de amor. Porque eres digno. Porque eres digno. Porque eres digno. Digno de alabar. Eres digno. Digno de adorar. Mi Dios y Redentor. Mi Rey Consolador. Mi Rey Consolador. Eres mi Padre. Dios de amor. Rey Consolador. Eres mi Padre. Eres mi Padre. Dios de amor. 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 Somos uno, somos uno, te canto mi canción Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso niño, yo soy tan bello y tan amor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Jesús, Jesús, precioso Jesús Jesús, Jesús, precioso Jesús Menciona su nombre, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, precioso Jesús Jesús, Jesús, precioso Jesús Jesús, precioso 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 ¿Para qué? Espera en Él a oír su voz. Eres así, ya vi yo, tu Hacedor. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras que soy. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de ti. Y ser lo que debemos ser. Déjate en mis manos rodear tu ser, transformar a mi voluntad. Yo te ayudaría a entender tu obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes. Déjate en mis manos rodear tu ser, transformar a mi voluntad. Yo te ayudaría a entender tu obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes ser. Yo te ayudaría a entender tu obra en ti. Y ser lo que debes ser. Yo te ayudaría a entender tu obra en ti. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Quiero verte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Déjate en ti. Dime de ti. Dime de. Dime de. Dime de. Dime de. Necesito paz. Dime de. Dime de. Bebé de tu manantial. La me ve, bebé, necesito más, quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber, Señor, dame de beber, de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber, de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Ya quiero más. Quiero más, Señor. Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Ponte de pie y levanta tus manos y lleno Quiero más Dios Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Yo quiero amar Yo quiero amar Yo quiero amar Yo quiero amar Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más, y más De ti, mi Dios Sí, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más, y más De ti, mi Dios Sí, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más, y más De ti, mi Dios Yo quiero más 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 Y más, y más Y más, y más De ti, mi Dios Levanta tus manos Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Bebe de las aguas Bebe de las aguas Recibe el Espíritu Santo Quiero más Quiero más Si Bebe de las cabas De las cabas Quiero más Quiero más Si Quiero más Quiero más Quiero más Si Quiero más Si Quiero más Quiero más Quiero más Si Quiero más Gracias por ver el video.